Jornada de la fe en los pasos de Abraham Prepárese para la mayor campaña de milagros de todos los tiempos Hoguera Santa de Israel en el Templo de Salomón Que Dios bendiga a todos, grande, rica y abundantemente En este momento los obispos y pastores que se encuentran en Brasil En la esplanada del Templo de Salomón Ya están reunidos para dar un mensaje al pueblo de Brasil Así como también yo estoy aquí con los pastores de la capital Para pasar un mensaje de fe, una orientación a todos ustedes Nosotros ya estamos viviendo la fe de la Hoguera Santa de Israel En el Templo de Salomón Y yo estaré viajando en este mes de julio Llevando las peticiones de toda Honduras Para unirme a miles de obispos y pastores del mundo entero De la África del Sur, África Central, de Europa, los Estados Unidos También de Asia, Japón, China Me estaré uniendo a los pastores y obispos de América del Sur De Centroamérica, o sea de todas partes del mundo Adonde hay una universal, adonde hay la Iglesia de Vida Nueva Nos reuniremos ahí para presentar todos estos pedidos Son millones de peticiones que serán presentadas al Dios vivo Y como Dios hizo una obra grandiosa en la vida de Abraham También hará una obra grandiosa, gloriosa en su vida Pero Dios no va a manifestarse en la vida de una persona O Pastor Olvin ¿Por qué la persona está sufriendo? ¿Por qué la persona tiene problemas? Dios no se mueve en la vida de una persona Dios no actúa en la vida de una persona por lástima Dios se manifiesta única y exclusivamente por la fe Exactamente como usted lo ha dicho Es la fe que llama la atención de Dios Porque la fe, Pastor, es algo que se tiene que expresar Son actitudes que se expresan únicamente en el altar Y es por ahí que las conquistas vienen Que lo imposible se vuelve posible Vale la pena decir que la fe Mientras ella no es expresada O mientras ella no es colocada a prueba Es apenas teoría Exactamente, usted ve que hay muchas personas Principalmente aquí en Honduras Que son religiosas Ellas creen en Dios Pero su fe podríamos decir que está muerta Porque no toman actitudes No se empeñan No ponen a prueba Ese Dios en el cual dicen que ellos creen Así es Usted va ahora a acompañar un testimonio Glorioso, maravilloso De lo que Dios ha hecho En esta persona Cuando ella se lanzó En obediencia a la voz de la fe Ella atendió Lo que la fe le pidió Y la fe le atendió Lo que ella ha pedido Acompanhe Y ya volvemos Haciendo la oración con todos Desde niño yo siempre fui un soñador Soñé con tener cosas buenas en mi vida Tener un buen matrimonio Yo soy una persona Que persiste en sus objetivos Tengo una vida La que siempre quise tener La vida que imaginaba Mi infancia fue muy triste Yo vivía en una casa Con muchas peleas Muchos malos entendidos Debido a todo esto Empecé a fumar Empecé a ir a bares A salir mucho de la casa A los 16 años Me quedé embarazada Y tratando de solucionar este problema Me casé Y vi que se repetían los hechos Que sucedieron en la vida de mis padres Y ahora que estaban pasando en la mía Peleas Discusiones Agresiones Después de cuatro años de casados Decidí separarme Volví a la escuela Empecé a ir a la universidad Y fue allá Donde conocí a Manuel Hemos vivido en la misma ciudad Pero nunca nos hemos visto No éramos amigos Ya sabe Lo conocía de vista Débora para mí Siempre ha sido mi pasión Pero era imposible llegar a ella Porque su condición social ¿Verdad? Yo era solo un niño pequeño Un niño Que entregaba periódicos Lustraba zapatos Creía que era imposible Tenerla como esposa Y esta amistad fue creciendo Y después de unos meses ¿Verdad? Comenzamos por lo tanto Una relación Nos empezamos a enamorar De seis a ocho meses Más o menos de enamorado Decidimos ir a vivir juntos Llevé a ella Y a su hijo Mi hijastro Y así empezamos nuestra vida Tuvimos más hijos Yo terminé La universidad Y fui a trabajar con él Al principio fue muy difícil Tanto para mí Como para mi esposa Fue muy difícil El peor momento Que pasamos Fue ver a nuestros niños Pidiendo Algo de comer Y yo no tenía para comprar No tenía los medios Para llegar a un mercado Y realizar una compra Y ver que personas De la propia familia Hablaban Con los demás Ni siquiera les cobren Porque no tienen dinero Para pagar No tienen dinero Ni para comer Aparecíamos como morosos Llegamos al punto Del corte de la luz Nos cortaban el agua Era difícil Incluso tenía que desviarme De los mercados Para poder Para no pasar por delante De las personas Que nos cobraban Una gran cantidad de angustia Mucha tristeza Porque Estudias Te gradúas Trabajas Eres honesto Y pasar por todo Toda esa necesidad Además de ese problema Que teníamos financiero Ella era una persona Con mucho genio Era muy difícil De convivir No éramos capaces De vivir juntos De vivir con ella Ella tenía un temperamento Muy difícil Era una madre Una persona muy brava Llegamos a separarnos Ella se fue a vivir A otra ciudad Pasó necesidades Y dificultades Me llamó Para ir a buscarla Porque ya no podía Más con esa vida Hasta que una noche Yo estaba sentada En la sala Encendí La televisión Hasta que paré En un canal Y era una programación Y lo que me llamó La atención Es que lo que Estaba escuchando Era parte de mi historia Dije Wow Qué interesante La persona está contando Cosas que Pasaron en mi vida Esa noche Vi esa programación En ese momento En la ciudad Donde yo vivía No había una iglesia universal La más próxima Estaba a 60 kilómetros De donde vivíamos Y un día Pasando Por esa ciudad Y mi marido dice Oye ¿Ves esa iglesia? Es la que usted mira Todas las noches En la televisión Invité a Débora A participar en una reunión En esa ciudad Cuando llegué La primera reunión A la que asistí Encontré el lugar Tan bien Coherente Era una fe muy inteligente Que no nos trataba Como una cosa mala Usted no tiene que esperar A sentir nada Usted no tiene que sentir Usted no tiene que sentir Usted tiene que actuar Según su fe Y allá Yo aprendí con un hombre de Dios A tener dirección En la vida La primera cosa Que aprendí A ser fiel Y yo fui fiel Aunque yo tenía Muy poco Yo era fiel Y al igual que Después de ese principio Fuimos a una hoguera santa Y a partir de ese momento Empecé a obedecer Exactamente Como era el pasado Como la dirección Del altar Que estaba Siempre Y cuando empecé A ver los resultados En todas las áreas De mi vida En mi caso Comenzó desde adentro Hacia afuera Empecé a Cambiar mis pensamientos A cambiar A cambiar Toda la tristeza Dejar todo ese dolor Ese nerviosismo Yo era una persona Muy nerviosa Yo explotaba Por nada Ha cambiado totalmente ¿Verdad? Es una mujer comprensiva Es una mujer compañera Después de ese cambio interior Yo comencé también A usar la fe Para cambiar Otras áreas Hoy en día Nuestra ley No es una ley Como esa No es solo En la ciudad Donde vivimos Es para todos Es para todos los estados Hemos logrado Esta casa Donde vivimos Y es la manera En la que tuvimos Nuestros vehículos Incluyendo el camaro Que mi marido Acaba de cambiar Somos capaces De dar a nuestros hijos Todo lo que quieren Cada uno De los tres Está casado Tienen su casa propia Que hizo mi marido Dos de ellos Se encuentran En una comunidad Cerrada muy buena También adquirió Una casa En la represa Es una casa de veraneo Sabes Para pasar El fin de semana También compró Una lancha Cuatriciclos Moto Todo eso No sucede En una noche No es como Una magia Fue gradual Fueron creciendo De a poco A través de sus testimonios Yo también Comencé a entender Y ejercitar La fe Mi matrimonio Es grande Mi marido Es el mejor Marido del mundo La mejor persona En el mundo La familia Es fundamental Tenemos hijos Maravillosos Todo lo que tengo Todo lo que soy Lo conseguí A través de mi obediencia La palabra Que salió De ese altar Es por eso Que siempre agradezco A Dios Por darme Todas las oportunidades De mi vida En el altar Muy bien De la noche Nosotros vamos Pueden lograr La victoria Es momento De oración Vamos hablar Con Dios Señor Nosotros De la bancarrota Haga eso De destruido Te prometiste Que ahora De este ajuno Amén Llega a todos Y hasta pronto Jornada de la fe En los pasos De Abraham Prepárese Para la mayor Campaña de milagros De todos los tiempos Hogera santa De Israel En el templo De Salomón